¡Ah, sí! De cerca las mariposas no tendrían mucho éxito en Bumble, pero de lejitos nadie es inmune a su singular belleza. Los Lepidopteros son de los pocos animales que logran tener colores idincentes, como azules intensos y violetas brillantes. Y me refiero al orden completo porque mariposa y polilla no son realmente términos científicos. Para la mayoría si está bonita es mariposa, y si está fea y peluda es polilla. Pero hoy quiero desmentir este mito, mostrando algunas de las especies de polillas más hermosas de la naturaleza. Por favor, si ves una polilla negra en casa no la lastimes ni corras a escobazos, pues tienen uno de los roles más importantes del ecosistema. Aunque no se les da el crédito suficiente, los Lepidopteros son importantes polinizadores a los que junto con abejas, murciélagos y colibríes puedes agradecer por más del 30% de la comida que disfrutas.